Como un fantasma, hace su aparecida, a lo lejos, de la costa, aquel viejo galeón, como espectro, enmarcado, a la distancia, así se presenta, un mal amor, que solo, viene, a la orillas, abatido, buscando, ganancias, vuelve, a tu mar, navegante, que solo traza mi vida, amargura, a mi alma, la vuelves, sabor a sal, son los pensamientos, del oso.com, en mezca web también en el canal del Ike.